Si entre los miembros del equipo tuviéramos que escoger a uno como escapista, seguramente cogeríamos a Lain, de hecho esta mañana estaba en la redacción como todos los días y como, oye, pum, por arte de magia, sin decir nada, desaparecido, se ha escapado, quien sabe dónde, como diría Lobatón, eh, 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 que estoy aquí García, aquí, 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 pero ¿dónde te has metido? Que estoy aquí. ¿Dónde te has metido Lain? Pues mira, ahora mismo estoy metido en una jaula, no te lo vas a poder creer, me llamáis escapista, pero estoy metido en una jaula. A ver cómo sales, bonito. Mira que eres teatrero, eh, mira que eres teatrero, de verdad, mira que eres. No, de verdad, estoy metido en una jaula, bueno, una jaula que está dentro a su vez del Espacio Fundación Telefónica, Emprendo Centro de Madrid. Ah, ¿y qué haces metido en una jaula ahí en el...? Pues, pues bueno, porque forma parte de la exposición que hay aquí montada sobre, a ver, el escapista más famoso de todos los tiempos, que imagino que ya sabes a quién me refiero, García. Sí, tengo aquí escrito el gran Houdini. Houdini, sí. Efectivamente, el gran Houdini. Y Houdini, las leyes de las hombros, es el título de esta exposición de la que, bueno, pues estoy disfrutando, como un enano, de verdad, con las dos personas que la han hecho posible, que son los comisarios María Santoyo. María, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y Miguel Ángel Delgado. Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. ¿Te escuchan? Ah, muy bien, pues hola a los dos. Ahora a los dos. Oye, ¿por qué una exposición sobre Houdini? Bueno, ¿por qué? Me imagino, porque es un personajón, evidentemente, pero ¿qué os llevo a plantearos la idea de hacer una exposición ahora sobre Houdini? Pues no sé si contarlo, Miguel, lo cuento. Cuéntalo, hombre, cuéntalo, es el momento. Os va a parecer muy prosaico, pero lo cierto es que salíamos de la inauguración de la anterior, de la de Verne, y vimos en la calle Fuencarral un cartel gigante que ponía Houdini, y dijimos, ¿y por qué no? Y luego ya le dimos rigor al tema, pero esa fue la idea de ahí. Sí, había también uno de Calamares Antonio, o algo así que nos parecía, pero... Eso iba a decir yo... Exacto. Eso iba a decir yo que como veáis uno de bacalao o de lo que sea, hacéis una estupenda. No, no, pero nos pareció que era un personaje fantástico dentro de nuestra esfera de interés, que es el cambio de siglo, la época de la modernidad, principios del siglo XX, que Houdini era un espíritu moderno a la altura de nuestros deseos. Por cierto, que para ir conociendo ya más cosas de Houdini, decir que no se llamaba en realidad así, sino que se llamaba Eric Bays, creo, Miguel Ángel. Exacto, ese es su nombre, que cuando llega a Estados Unidos de niño se cambia como se escribe, pero sobre todo cuando él se convierte en Houdini es cuando lee las memorias de Robert Houdini, el mago francés fundador de la magia moderna, y queda tan admirado que se coge ese nombre, Houdini, añadiendole una I al final. Houdini y Harry, pues un poco como una derivación al inglés de Eric. Y así se convierte en Harry Houdini y con el tiempo acaba hasta dejando el Harry de lado y se convierte en Houdini, toda una marca. Yo creo que de Houdini el número más conocido es quizás ese en el que se quedaba dentro de una camisa de fuerza y escapaba de ella, bueno, con las dificultades que podía tener, pero escapaba de ella y esta jaula en la que me encuentro, porque es la pieza central de la exposición, una gigantesca jaula, tiene en su interior, le habéis llamado un facsímil, ¿no?, de esa camisa de fuerza que realmente parece sacada de una sala de torturas de la Inquisición Española, pero que sí que se asemeja mucho a las que vemos en los vídeos donde aparece Houdini escapando de ella. Sí, bueno, es una réplica exacta en realidad, es una camisa exactamente igual que la que él utilizaba en sus escapes, que como bien dices era un escape muy espectacular, porque no solo se libraba de la camisa de fuerza, sino que lo hacía suspendido boca abajo desde lo alto de un edificio en Nueva York, en Boston, que generalmente además era la sede de un periódico para que los periodistas pudiesen inmortalizarlo. Y la camisa que tenemos aquí, es verdad que tiene un aire muy medieval, pero se corresponde también con la teatralización propia de los magos, él se hizo una camisa a la medida de sus espectáculos y aquí tenemos una réplica desde luego muy imponente. Oye, ¿se escapaba de verdad o tenía truco en las hebillas o cómo? No, no, se escapaba de verdad y además en este escape particular, el de la camisa de fuerza, no había truco posible, o sea, eso era fuerza física, una pericia, incluso llegaba a dislocarse los hombros para poder escaparse de ella y boca abajo, o sea, con la sangre llegándole a la cabeza desde lo alto de un edificio, era un escape realmente espectacular. Miguel Ángel, creo que, bueno, sabemos que no solo escapaba de camisas de fuerza, sino que escapaba también de esposas, de grilletes, de todo lo que le pusieran y que eso incluso preocupaba a las autoridades norteamericanas. Un tío que es capaz de escaparse de cualquier sistema de retención de una persona. Eso, bueno, evidentemente a la policía no le debería de agradar mucho. No, de hecho hay una anécdota, que él al principio de su carrera, él tarda en tener éxito y de hecho hay un momento dado que piensa que no va a triunfar, así que decide poner a la venta todos sus aparatos y todos sus trucos y hace pues un manual de instrucciones, un folleto para acompañar a todos los aparatos donde explica cómo se hace todo, entre otras cosas, reventar todas las cerraduras y la policía se pone de los nervios e interviene para que no se distribuya eso. Pero es que incluso llega a publicar un libro, Cómo hacer bien el mal, en el que pasa revista a todas las tretas, cómo trabajan todos los, digamos, pequeños delincuentes, los carteristas, los que dan el cambiazo, los estafadores. Es muy, yo creo que es una de las cosas que le hace fascinante. Es un héroe, pero también tiene un poco de villano. Podría haber sido un enorme villano de cómic, Houdini, si hubiese ido al lado oscuro. Sí, sí, tiene una mirada un poco torva, de hecho, en muchas de las fotografías. Yo imagino que Houdini tenía que estar en muy buena forma para hacer todos estos números de escapismo, aunque al principio no empezó con el escapismo, sino que empezó con trucos de magia más comunes y que se ven al principio de la exposición. Y digo que debía de estar muy en forma porque también esta exposición trae algunos de los aparatos de gimnasio de la época con los que Houdini podría haber entrenado, efectivamente. Eso sí, no son de allí, de Estados Unidos, sino que los han traído de un sitio que además conocemos, María. Sí, bueno, efectivamente Houdini era, ante todo, un atleta. Tenía una condición física inmejorable y en eso basaba el escapismo, que es una disciplina que inventó él. Es decir, dentro de la magia es una disciplina que está a medio camino entre el gran espectáculo, el ilusionismo y la creó él a su medida. Era un hombre deportista, entrenaba a diario, corría 16 kilómetros en Central Park, nadaba en el río... 16 kilómetros, sierra. 16, a diario. Ya te puedes escapar, pero de casa... A diario y sin zapatillas Nike, con las zapatillas de la época, ¿no? No, no, era un tipo, era abstemio, no fumaba, se sumergía en agua fría para entrenar, entrenaba los dedos para aprender a escamotear las ganzúas, lo que necesitaba. O sea, realmente era un hombre atlético, ante todo. Y efectivamente, para hablar de esa incorporación del deporte en la vida social a comienzos del siglo XX, nos hemos traído piezas de un museo extraordinario que conocéis bien, que es el Museo del INEF, aparatos de gimnasio de uno de los primeros gimnasios civiles que se construyó en España. Se puede ver una bicicleta estática de la época, un aparato muy extraño con unas manos o unas palmas de manos de madera en una especie de espaldera. En fin, lo que vimos realmente en ese museo en el que también estuvimos. No sé si también os acordáis, García Sierra, de otro número, si habéis leído o habéis... No sé si recordáis un número en el que Houdini hacía desaparecer un elefante delante de cientos, sí, eso es muy... Bueno, es el primer pelotazo de magia colosal, ¿no?, se podría decir. Dice García que el primer pelotazo de magia colosal, Miguel Ángel, no sé si podríamos estar acuerdos. Pues en cierta forma, sí. Hay que decir en honor a la justicia que fue una elefanta. Jenny, de cinco toneladas, una monada de más, según como se conserva en las fotos. Y efectivamente, al parecer, según cuenta la historia, es que ves la mujer de Houdini. Claro, Houdini iba cumpliendo unos años y la exigencia física de sus trucos era tremenda. Él los terminaba, pues, hecho polvo directamente y ya quedaba preocupada y le dijo, a ver si creas un truco que por una vez no tengas tú que ponerte en riesgo. Y desarrolló el truco, efectivamente, el de hacer desaparecer esta elefanta, que fue algo formidable, fue algo que causó sensación. De hecho, el propio Arthur Conan Doyle insistía que él había desmaterializado a la elefanta. Le daba igual que Houdini... ¿El truco te lo sabes? Nos han contado alguna posibilidad de cómo se hizo, pero yo creo que en realidad nadie lo tiene muy claro. De todas maneras, como nosotros contemos un truco en antena, mañana tenemos a todos los magos que están en Madrid del Festival de Magia y creo que llaman a todos los del extranjero para cortarnos en trocitos, para cerrarnos en trocitos como la mujer. Lo que sí que es cierto es que Houdini y ese tipo de magos de aquella época, bueno, pues anticiparon un poco a su tiempo, emplearon técnicas de neurociencia que ahora mismo están muy bien estudiadas, pero que entonces eran simples intuiciones y también fue un mago innovador, García Sierra, audiencia en general, en cómo sabía utilizar los medios de comunicación, el marketing de la época para promocionarse. Y es que, de verdad, la capacidad de convocatoria que tiene y se ven fotografías en vídeos que hay de Houdini en esta exposición era tremenda. Se ven números en los que hay cientos, miles de personas agolpadas en las calles o alrededor en las orillas del río para ver el número de Houdini, María. Sí, Houdini supo captar la necesidad del público de la época. Él procedía, era de extracción humilde, había empezado desde lo más bajo y conocía perfectamente a las clases populares, el público general y sabía darles lo que ellos esperaban. Y en un momento especialmente complejo históricamente, entre dos guerras, en un ambiente con depresiones económicas y con dificultades para los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos por primera vez, el hecho de brindarles un espectáculo donde se liberaba, se liberaba de las autoridades, se liberaba de unas esposas, era una experiencia, pues valga la redundancia, muy liberadora para su público. Entonces él supo aprovechar eso, pero además supo comunicarse con ese público potencial a través de los medios de comunicación, yendo un paso más allá de sus contemporáneos. Él utilizaba la prensa escrita, los anuncios para interactuar con su público, les desafiaba, les ofrecía recompensas si podían ver los trucos. También utilizó otros medios, como el cine, que era un medio... Sí, en hecho tenía una productora él mismo. Sí, tenía una productora, y no siendo buen actor, porque realmente no era buen actor, ni sus películas son recordadas a día de hoy, pero hizo que el cine se pusiera al servicio de su imagen para hacerse reconocible en el mundo entero, incluso en países como España donde no había actuado nunca. La cartelería de magia, que ya de por sí es una... solo merecería un apartado dentro de las artes gráficas, la cartelería de magia es extraordinaria. Houdini la desarrollaba, la imagen que se generó, porque era un tipo bajito, era fuerte, pero bueno, tampoco era un hombre común. A chaparrao, diríamos, ¿no? Era un hombre común, y sin embargo se generó una imagen misteriosa, potente, bueno, un poco un objeto de deseo para la época, y él lo supo aprovechar muy bien, y eso junto a su marca, esa marca Houdini que comentaba mi compañero antes, pues es la aleación perfecta para que a día de hoy, siglo XXI, estemos hablando de él y no de otro mago. Y luego, Lain estaba hablando de misterio, estaba su faceta relacionada con el misterio, Qué bien traído, García, qué bien traído. Hombre, para sorpreso soy el... Pero como hilas, de verdad, lo tenía en la punta de la lengua, ¿verdad? Venga, suéltalo. Además es la última parte de la exposición con la que vamos a terminar, evidentemente, y es que es verdad, Houdini, bueno, tenía una relación ambivalente con el ocultismo y todo este tipo de cosas, porque sí que es verdad que trató de desmontar muchos de esos mitos, de esas creencias y de esas prácticas, pero bueno, también lo practicó de algún modo, Miguel Ángel. Sí, nosotros le comparamos con el agente Malder de Expediente X, que tenía el póster de I want to believe, pues así era Houdini. Houdini quería creer en el más allá y de hecho él estaba convencido de que existía un más allá, pero eso lo que le hacía era cabrearse doblemente con todos los médiums que se aprovechaban de la gente, porque consideraba que lo que hacían era un ruido enorme, que así era imposible contactar de verdad con el más allá. Pero él sobre todo fue porque él estaba muy unido a su madre y su madre murió mientras él estaba de gira en Europa, con lo cual no la pudo acompañar en sus últimos momentos y estaba obsesionado con qué le habría dicho su madre si hubiera tenido la oportunidad. Y entonces cuando vio que, cuando intentaba contactar, se daba cuenta de lo que le hacían, eran trucos de feria. Que los conocía muy bien. Exacto, que él podía reproducir y de hecho lo que hizo fue cuando inició una cruzada, que uno de sus momentos culminantes fue la rivalidad con Arthur Conan Doyle, que por el contrario era... Eran muy amigos y terminaron siendo enemigos. Exacto. Sí, es curioso porque Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, el detective racional por definición, que siempre excluía lo sobrenatural, en la vida real se creía absolutamente todo. Pero también es verdad que perdió a gran parte de su familia, no sé cuántos hijos y a su mujer, y bueno, eso también quizás le llevaba a buscar ese tipo de experiencias, ¿no? Extrasensoriales, podríamos decir. Sí, era una época alemán en la que había mucha sensibilidad precisamente por eso, y con la Primera Guerra Mundial más, y que además incluso había muchos científicos despistados, que claro, aparecen los rayos X, aparecen todos estos descubrimientos que parecen más fantasmales que otra cosa, y piensan que los espíritus no son más que una forma de energía distinta. Bueno, pues chicos, a mí solo me queda escaparme de la jaula para seguir viendo la exposición, espero que no me pongan la camisa de fuerza, ¿vale? Pues yo espero que no, que si te la ponen tampoco pasa nada. Que no pasa nada. Mañana puedo ir con ella, no sé, igual causo tendencia. Si te dejan salir con ella, pues... Haz lo que quieras, Lain. Oye, una cosita, nada, muy rápida, hasta el 28 de mayo, aquí en el Espacio Fundación Telefónica, entrada gratuita, ¿vale?, a esta exposición de Houdini. Ah, qué bien, entonces vamos de gorra, vamos, sí. Como siempre en el Espacio Telefónica, si pasa así. Muy bien, bueno, María y Miguel Ángel, gracias. Gracias a vosotros, gracias. Gracias a los dos. Un saludo, Lain. Hasta ahora. Adiós. Ese código secreto iba a ser para que en el momento en el que él o ella, depende del primero que...